En un rincón olvidado de la habitación de Lucía, había un espejo antiguo que nunca reflejaba su imagen. Curiosa, Lucía tocó su superficie y sus dedos se hundieron en un mundo de colores y luz. Era un reino mágico donde las flores cantaban y los animales hablaban. Lucía se hizo amiga de un zorro sabio y una mariposa que brillaba como las estrellas. Juntos, descubrieron que el espejo había sido creado para recordar a los niños que la magia existe en aquellos que creen. Lucía regresó a casa con una sonrisa y una chispa de magia en sus ojos, lista para compartir su increíble aventura.